Rosario recibirá entre el 28 de abril y el 8 de mayo a miles de visitantes que llegarán para vivir una experiencia única que pondrá el deporte continental en lo más alto. Los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y el Fan Fest será el punto de partida para vivir días inolvidables en el Parque Independencia y estará ubicado en Boulevard Oroño desde Cochabamba hasta Avenida 27 de Febrero. La entrada será gratuita y se podrá disfrutar de actividades recreativas, educativas y culturales para todas las edades. Habrá una zona gastronómica, una carpa con eSports, el centro principal de premiación frente al Monumento Manuel Belgrano, donde se vivirá la entrega de medallas a los deportistas y mucho más. Nuestra ciudad es anfitriona de los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y todos somos parte. Vení a vivir el deporte suramericano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.